¡Gracias! 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 Bueno, me hizo un placer enorme compartir esta noche tan maravillosa con todas ustedes. He visto a diátricas, a chicas guapísimas, muy inteligentes. Así que quiero pedirles un fuerte aplauso para todos los representantes maravillosos. Y bueno, una vez que ya le cantamos a los príncipes, que no son específicamente príncipes azules, sino esos príncipes verdecitos. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son esos príncipes verdes? Bueno, son esos que no se sientan de convertir en mitad príncipe, mitad Shrek. Más bueno por ahí va la cosa. Y bueno, ahora vamos a cantarle el amor. Yo sé que a muchos de ustedes tiene que haberlo pasado, que se han enamorado completamente y que les dejan su corazoncito tan marcado que cuando esa persona especial se aleja de tu lado por motivos de la vida, te sientes incomprendido porque no puedes olvidarlo. Esto es ¿Quién entiende este corazón? ¿Quién entiende este corazón promocionado? Y quedando en el tiempo, yo sé que quedaba para sorrir mi tiempo Y yo, siempre intentando, no pensarte Ya ves, no hago más que recordarte Dime que el día de este corazón Me haría todo por olvidarte Como el poder que se amara Si se ve de calma a mí, quizás ir un poco más en ti De quitar tus fotos, de quemar tus cartas De cada miembro, de nuestro ayer Que me acarece, quitando en contra Que no vuelve a los lugares donde te amé Y yo, luchando contra la corriente Que sigues clavándote en mi mente Dime que el día de este corazón Me haría todo por olvidarte Como el poder que es de amor Si se ve de calma a mí, quizás ir un poco más en ti Si se ve de calma a mí, quizás ir un poco más en ti Y yo, si se ve de calma a mí, quizás ir un poco más en ti Y yo, si se ve de calma a mí, quizás ir un poco más en ti Y yo, si se ve de calma a mí, quizás ir un poco más en ti Y yo, si se ve de calma a mí, quizás ir un poco más en ti Y yo, si se ve de calma a mí, quizás ir un poco más en ti Muchísimas gracias, buena noche Fuerte el aplauso para acá El guapísimo, excelente voz Carismática y melodiosa